Todas las vacunas contra el COVID aprobadas actualmente son efectivas contra todas las variantes conocidas del coronavirus. Esto lo aseguró el Dr. Hans-Herrick Klack, director regional de la Organización Mundial de la Salud en Europa. Permítanme enfatizar que todas las variantes se pueden controlar de la misma manera, con medidas sociales y de salud pública, y que todas las variantes del COVID que han surgido hasta ahora responden a las vacunas aprobadas disponibles. Esto lo aseguró el director regional de la OMS.